El poder que circula en tus manos Luce 10 ¡Yes, sir! Estamos de vuelta Interesante, interesante lo que estamos por mostrarle a continuación Bueno, aquí tengo mis manos, la famosa, la muy comentada La siempre dinámica, alegre, interesantísima A lista de 5 La lista de 5, vamos La categoría La categoría para hoy en honor a nuestro invitado En honor a nuestro invitado, el queridísimo Cheche Abreu que está por aquí Que está por ahí mi querido ¡Yes! Mi querido No se ponga bravo, eh No se ponga bravo 5 cosas que Cheche Abreu, oiga bien 5 cosas que Cheche Abreu debe dejar atrás 5 cosas que Cheche debe dejar atrás Que debe enterrarla, que debe olvidarse de ella 5 cosas Me voy a la número 5 Número 5 El diente de plata que exhibe en su sonrisa Cheche Abreu Mi querido Mi querido todavía tiene Él no le da menta a eso Es una coronita de plata que tiene mi querido ahí Que lo hace ver muy bien, pero Según los muchachos Y Sifri dice que debe de quedarse atrás ya La corona de plata Número 4 de las cosas que Cheche Abreu debe dejar atrás El jangueo con Papi Lafontaine Papi Lafontaine Porque mi queridísimo, ustedes se van a dar cuenta Se van a dar cuenta que es un hombre de bien Borachón, de esa gente Agradable y siempre buena y dispuesta A hacer todo lo que usted le pida Pero anda con una culebra que corta hasta con el lomo Que se llama Papi Lafontaine Así que El jangueo con Papi Lafontaine debe quedarse a un lado Atrás Número 3 De las 5 cosas que debe dejar Cheche atrás Número 3 La comedera de morcilla y guillarrones Que le suben la presión Que le tienen la presión alta Usted lo sabe mi querido Usted sabe que eso le cae mal Pero usted Con el jangueo con Papi Lafontaine Se la come Y ahí está la presión alta Debe dejar eso atrás Número 2 De las cosas que debe dejar Cheche atrás La amistad con Pochi Cocoban Para que le pague el liderazgo Que Pochi le debe Pochi le debe Cerca de 20 mil dólares Entre Pochi y Cubane Por concepto de autoría Derecho de autor De la venta de la negra pola Y otros temas que le ha dado Cheche Y no se lo han pagado Pero como Cheche amigo de Pochi Siempre lo abraza mi querido Y yo que no le pague el dinero Así que enemigo Declar ese enemigo El dominicano tiene que ser enemigo El otro para que coja vergüenza Así que ya lo saben Y aquí viene lo número uno Lo número uno que debe de dejar atrás Mi queridísimo Cheche Abreu En honor a usted Que está por aquí A pesar de que María se fue El pollito se convirtió en gallo El Marco Pepén tiene un pique Él insiste con la negra pola Que hoy esteñida se ve muy blanca Genial la lista de cinco Para esta semana Increíble la lista de cinco señores En honor a nuestro querido Cheche Abreu Que déjeme decirle Déjeme decirle No se ha puesto bravo para nada Ahí está en sonrisa Nuestro querido Cheche Abreu Que ya lo tenemos en breve Para conversar con él Hay mucho más aquí Así que no te despeguen Yo te ve